hola hoy quería hablaros un poquito más en profundidad sobre el tantra 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 a la primera la segunda bajo un punto de vista propia de mi opinión desde la práctica no es de la práctica que vayamos a hacer tantra aquí y ahora pero es un poco desde mi experiencia vivencial y personal que es como cuando mejor se puede se puede e integrar e integrar una no diría que es una técnica ni una práctica pero si una forma de ser y vivir en tener la vida por eso hay tantos cursos de tantra desde siempre desde siempre bueno ahora más ha habido un boom porque la gente se piensa que tantra es una técnica y si tantra se utiliza como una técnica pues no deja de ser un cama sutra no aplicar la técnica del tanto como podría ser la herramienta de la libertad por ese lado ppt no lo ppt como técnica de unos documentos que han sido embargados las corporaciones estados y personas se envía a las corporaciones para decir y habéis sido embargadas para los no es yo soy para light y todo está devuelto a la eterna esencia no podría ser el tantra un vehículo a nivel espiritual para la libertad o el conocimiento del ser en todos los cuerpos y sentidos es decir a nivel físico emocional mental y espiritual así podría ser la libertad desde una soberanía personal el ppt como herramienta el no sé yo soy ya es ya es la la concepción espiritual de esta libertad que aplica la o ppt no como tú quieres cambiar de un país más con el universal paz no sé por eso de moda evidentemente si nos consideramos libres y soberanos no necesitamos de técnicas ni documentos que nos acrediten con un ser libre porque tampoco necesitamos pues pues el tantra o el kamasutra para ejercer una serie de acciones maritales o de dormitorio no o como el tantra como una vía de liberación pero de momento estamos en la 3d creando la quinta de con esas herramientas quinta de como nuevo mundo con nueva humanidad para desligarnos de la 3d como matrix entonces claro desde este lugar se entiende que se necesita este puente de transición los papeles documentos o ppt pero una vez tú ya estás autodeterminado ya te sientes libre y soberano habiendo integrado todo la libertad del no sé yo soy que soy una terna esencia que todo me merezco todo me pertenece en un uso ilimitado y lo irracional y ir razonable desde en base a la ley a la ley natural vale es decir que no la salud lo que no te gusta que te hagan o sea siempre desde esta es esta conciencia bueno bueno pues es necesario usar es necesario usar estos estos papeles pero ya queda ya quedan obsoletos porque esto ya ya fue en su momento lo que pasa que en una línea temporal estamos como aún en el pasado del 2012 aplicando estos documentos donde ya fue embargado el 2012 todas esas corporaciones es bueno qué sentido tiene hacerlo ahora bueno pues se hace ahora en masa para decir al estado no a la policía al estado a los gobiernos a las corporaciones administraciones decir yo soy un ser soberano vosotros ya habéis sido embargados no claro esto me viene a decir que que es claro que es como como un poco el el psicópata no el psicópata tú le dices hey que yo soy libre toma unos papeles que ejerce la libertad bueno y a mí qué y a mí qué y a mí qué esto lo viví eh que me voy que me voy yo soy libre no me vas a maltratar más bueno y a mí qué estoy haciendo una y otra vez porque hay que ser amoroso hay que ser consciente sí ah sí sí ah sí sí vale y luego otra vez y otra vez y otra vez con lo mismo claro el gobierno ya sabe que es psicópata ya lo sabe ya sabe que ha sido embargado pero supongo que los trabajadores de la banca de la policía aún no entonces claro esta la transición un poco es el papel es el papel para o la función para decir oye mira que el gobierno o la entidad o el funcionarado por la cual tú trabajas y le estás poniendo tu energía y tus horas están embargados entonces tú estás bajo tu propia responsabilidad ¿por qué? si tú haces das una vacuna a alguien y este alguien o sea esta entidad por la cual tú trabajas tú te piensas que te están parando parando como bueno detrás mío hay un colegio de oficial de médicos enfermeras y a mí me van a respaldar no no por eso tantos hospitales vale y juristas y en el juicio te dejan ir te dejan ir o ya hay un protocolo de que miras atrás bueno a ver dónde está el médico jefe que me ayude o el policía jefe no se lavan las manos se lavan las manos ya no hay ninguna compañía de seguranzas no hay nadie ni un policía superior ni un médico superior ni una enfermedad superior que te avale no hay ni una ni un documento que firme que estas cacunas vale son válidas o son legales o son sanas y no te vas a morir no te están respaldando te están respaldando una acción que tú estás haciendo no ya no hay respaldo no 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 hay nada más que respaldo de tu propia conciencia y responsabilidad en función de la ley natural de las leyes universales de la causa y efecto tú puedes poner multas tú puedes detener tú puedes poner cacunas tú puedes ejercer con toda la ética y amor del mundo tu trabajo pero detrás no hay no hay excusa no hay es que es legal es que es una norma no porque luego van a hacer el piro el yo me las piro y aquí os vais a ver todos 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 desnudos cuando veis que nadie os está amparando amparando esas propias acciones que os dais cuenta que cada uno es responsable de las mismas no este va a ser no sé porque yo he hecho muchas veces y te quedas ahí con el miedo con el miedo entonces bueno he puesto el ejemplo del tantra y me he ido por el tema de la que al final no deja de ser también vale pero de todas maneras está bien porque cada vez la gente en eso se va despertando se va despertando se está dando cuenta es como estos grandes salvadores no que luego me hace gracia no como 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 luego también no escuchas ciertos en los grupos no decir no ir de salvadores bueno no ir de salvadores pero todo esto se hace un poco en fin de de avisar a la humanidad de salvarse de de no trabajar para las corporaciones o igual de rescatar a cuantas más mejor ¿no? de personas ¿no? que están ahí aún dormidas o no ¿no? no deja de ser bueno una acción una acción una acción al final eh rebelde ¿no? una acción sí una notificación que notificas ¿qué? ¿no? que ya no estás bueno mucha gente que se ha ido no hace falta decirlo ¿no? tú ves lo decir a un psicópata oye me voy de esta relación y te puede matar cuantas víctimas ¿no? de relaciones de abusos han sido muertas y matadas ¿no? por hecho decir me voy notifico que me estoy yendo ¿no? no, 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 no entonces bueno a ver eh es lo que ahora últimamente lo estamos comentando ¿no? con con muchas muchas almas amadas mías que lo estamos compartiendo ¿no? que no hace falta ir claro tú ves los vídeos del marpasio y dices si tú tienes esta información por lo tanto te hace un ser consciente eres consciente de lo que pasa tienes que despertar a cuantas más personas mejor tienes que ir con esta información para avisar al mundo ¿no? sí yo en principio hice caso y lo hice ¿no? de hecho a veces llevo toda la vida diciéndolo pero en un momento de transición sabiendo sabiendo que esto los oscuros esta guerra esta guerra de luz y oscuridad esta guerra mental esta guerra tecnológica psicotrónica esta guerra de la información ¿no? esta guerra de la manipulación a través de estos medios ¿no? de las antenas de las cacunas de los bichitos voladores he creado ser un laboratorio a través de del proyecto Bluebeam de hacer proyecciones discotequeras haciendo ver que hay ovnis volando por ahí o que nos van a nos van a invadir bueno todo esto ¿vale? estas son sus armas y aparte las armas que ellos se abastecen ¿vale? de la buena fe de la gente y crean que entre nosotros los matemos creando esta división ¿no? generando esta esta guerra nuestra de policías de barrio ¿no? de ¡eh! tú ponte la mascarilla y no se necesita que la policía actúe directamente ya somos nosotros mismos los propios jueces condenadores y verdugos entonces bueno partiendo de la base que esto ya está destinado a que caiga pues más que nada por un acto eh astronómico por un acto si queréis metafísico ya es un acto espiritual de ahora mismo tener fe que esto vaya a ocurrir que esto está ya ocurriendo y que la oscuridad ya ha perdido ya ha ocurrido ¿no? ya ha ocurrido esto en otra línea temporal en la realidad ha ocurrido aunque no lo veamos pero ya ha ocurrido en un pasado y ahora son las consecuencias de este pasado que estamos viendo que la oscuridad ya está perdiendo pero esto en un futuro ya lo veremos las consecuencias solamente se puede percibir un poco si a nivel visual tú ves que que ya la gente está como dejando las ciudades cada vez hay menos hay más dejadez en la basura ya los los municipales los servicios municipales de los polio también lo dejan todo más tirado más no más o sea hay más cuidado en las montañas en los campos todo esto más movimiento y lo vas notando en la energía y en la gente la gente bueno a lo mejor cada uno está en su realidad pero la gente más amable más simpática más ayudadora y sí que se ve a nivel energético mucha claridad mucha claridad ya esta densidad parece que no esté tanto tanto el miedo la densidad del que dirán cómo me verán no digo no me expreso ya hay un poco más de limpieza se nota dices ostras yo no veo gente drogada o borracha en la calle no veo como una densidad no veo tampoco estas noticias de guerras de rollos que habían antes ya no se ven ya no se ven se nota que detrás están haciendo una limpieza muy grande no a gran nivel de escala mundial no se puede percibir y sentir y lo veremos y lo veremos lo estamos viendo ya ya empezamos a verlo con todos los movimientos geopolíticos o también de la tierra y con efectos con consecuencias naturales de estos cambios de temperatura tan grandes y de la limpieza de la tierra que se empiecen a activar volcanes o terremotos no eso todo al final es multidimensional y multifactorial no se puede ver de diferentes prismas y ópticas no en variedad de temáticas bueno y ver un tema creo que voy a hacer otro vídeo para explicarlo del tantra porque ya ves como geminiana como lo lo unifica todo y lo integra no porque todo está integrado no solo falta ver estas partes y ver el todo de las partes es el trabajo muy difícil muy difícil de Géminis de Géminis de Géminis claro porque se polariza al Sagitario que el Sagitario sí que ya integra todas las partes las legisla desde el aspecto de águila desde el cosmos desde el todo desde digamos que el Sagitario legisla las leyes universales y Géminis las aplica en el día a día las aplica a través de la comunicación más cercana como ahora estamos haciendo entonces claro global toda la comunicación universal puesta en un vehículo de comunicación más cercana es complicado es más fácil la telepatía cuando se nos active esta telepatía acuariana bueno entonces al decir esto al decir esto claro es como que nosotros cuando ya ya tenemos bastante integrado la libertad como decir por qué necesito ¿no? un pasaporte un universal paz unos papeles que tengo que dar explicación yo de mi vida ¿no? de a dónde voy te mueves entre entre el mundo ¿no? o sea tú viajas por el mundo no cambias de frontera porque todos no hay países es una tierra unida y separada por el mar por limitaciones geográficas por un río por una montaña no por una bandera por una nación por un border por una frontera por un digo aquí estoy yo y el otro está aquí y esto es mío y esto es tuyo y esto es tierra de nadie no no entonces claro mirar un ejemplo ¿no? yo desde que ahora estoy con el tema de la furgoneta estoy más metida en la matrix me tengo que renovar el DNI he tenido que hacerme seguros el contrato de compra y venta más pillada de la matriz que nunca o sea no me enfocaba en la matrix lo estaba yo viviendo ahí años tan tranquila y ahora con el tema del UPPT y con el tema de la furgoneta más anclada bueno eso también se puede ver desde el lado positivo eso es objetivo no digo que donde te enfocas que es el liberarte la matrix precisamente es cuando estás más metida en la matrix ¿no? yo conozco almas que lo han aplicado y se han quitado de hipotecas y multas ¿no? bueno casos hay ¿no? pero por eso mismo ¿no? es una es una evolución entonces claro quien está ya creando la quinta D como nuevas comunidades o no a lo mejor no es su función enviar papelitos para otro determinado no ellos ya ya han hecho un salto total de la matrix de los gobiernos y todo pues bueno pues desligándose de cuanta gente ya está en el cual de así ya no tienen facturas que pagar o se han desligado de la matrix y no se han no se han acogido a ninguna a un estado soberano ni a ninguna tarjeta remel ni a ningún ninguna historia ¿no? claro hay muchas combinaciones ahora y también se está haciendo como a veces un negocio ¿no? un curso de soberanía entonces bueno hay estamos en plena transición entonces claro se está solapando una que no que se está cayendo pero no acaba de caerse entonces estamos conviviendo aún en la matrix no estamos aquí en la 3D aún estamos en la en la dualidad pero luego está la quinta D que la quinta D abarga mucha abarga el tema espiritual y el tema más material ¿no? cuando yo digo quinta D es un estado de unificación pero no siempre estamos en el corazón ya unificado también estamos en la 3D dual y polar polarizada ¿vale? pero somos conscientes cada vez más en la quinta D y dejando morir o integrando esta 3D ¿no? replegándola ya ¿no? replegando estos dos polos del bueno y el malo la luz y la oscuridad ¿no? y ponerla en el centro de la quinta D que al final es amarlo todo incondicionalmente este es el reto pero la quinta D yo también la nombro la nueva humanidad y el nuevo mundo ¿no? que ahora se está haciendo ya tan de moda estas dos palabretas bueno son las dos cosas entonces está bien bueno ni bien ni mal ¿no? es una observación es una observación que que bueno que las dos dimensiones y el nuevo mundo y el viejo mundo de la 3D se están solapando no hace falta luchar con la 3D porque si sino la estamos haciendo más grande ¿vale? sería claro esta ya va a caer dejar caer ¿vale? no es ir ahí con las pancartas ¿no? como decían estos vídeos del marpasio ¿no? de estar ahí es que claro es muy sutil ¿no? el tema es muy sutil aquí yo simplemente es lo estoy observando ¿vale? estoy observando ¿vale? reportera cuántica y objetivamente de toda la información que me va llegando y la información que yo voy escuchando con mis colaboradores ¿no? multidimensionales también ¿no? de aquí en la tierra ¿no? son mis mi tribu mi tribu de confianza por un lado se requiere la transparencia ¿no? ser transparente pero ser invisible es decir tú si conectas con la quinta D que es el amor incondicional tú puedes estar en la 3D pasando desapercibida totalmente esto lo hemos experimentado algunos lo estamos experimentando pero no siempre son así las 24 horas del día porque tienes momentos de bajón tienes un juicio respecto como yo tuve al Mercadona ahora tengo que ir al Mercadona porque tengo un color de pelo que me gusta ahí o unas depilaciones ahí que más tengo que comprar en ningún sitio tengo que ir por narices ¿no? y porque me pilló aquí cómodo de lado bueno entonces tuve un juicio y ¡pam! me pilló la policía ¿no? sin mascarilla bueno claro entonces a esto me vengo a referir ¿no? por otro lado esta transparencia ¿no? esta transparencia de pasar como mimetizarte en el entorno ayer también lo comentaba una amiga que decir bueno yo no creo nada del bichito oye pues mira porque me dejen en paz y tranquila y el otro no se incomode pues me pongo la mascarilla tal tal bueno yo a veces también cuando mira ahora ya yo entro sin si me la piden la pongo a veces digo porque el otro día que pasó esto del Mercadona a mí me vino un bajón me vino un bajón que digo ostras esto es como una hormiguita luchando contra un parecía yo el Don Quijote contra los los molinos de viento hay no gigantes no 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 mucha litigoria bueno sí claro no sé cómo sería policía tú Cris cómo vas a cambiar la policía desde dentro no pues estoy dentro del sistema más 3D que la policía no hay yo hay cambiar el mundo desde dentro bueno que te van a cambiar ellos a ti al final te van a cambiar la la tu manera de ser o la reprogramación de tus creencias te las van a reprogramar y vas a ir por ahí dando palos ¿no? entonces claro el tema es es controvertido delicado ¿no? y muy personal esto es muy íntimo ¿no? a ver tú hacia dónde cómo cómo eres y cómo actúas ¿no? partiendo de la base al final todos sabemos y esto ya yo lo tengo integrado en mi ser que la 3D se está cayendo entonces mejor enfocarse en la 5D en el nuevo mundo sé tú mismo esa nueva humanidad que quieres crear y quieres ver y intenta crear dónde quieres vivir o en qué en qué en qué en qué con qué cualdeas con qué personas bueno o con qué tribus con qué personas digo además ¿eh? ¿qué cambios en tu vida quieres hacer para estar en alineamiento con las nuevas energías entrantes? si aún tienes miedos y bloqueos pues claro no se van a producir estos estos cambios ¿no? y todos estamos ahí todos estamos ahí porque si yo no tuviera ningún miedo ¿vale? ya estaría yo ya estaría yo en esas ecualdeas que yo conocí en Argentina o ya estaría yo en el sud de Francia también ahí que habían pequeñas ecualdeas ya estaría desligada del todo el sistema también bueno sentí aquí porque también era como una parte de mi propia responsabilidad también para hacer este cambio estar en la transición ¿vale? no estar de lleno ahí bueno al final todos son experiencias y de todo se aprende ¿eh? pero bueno sentí volver ¿no? sentir estar aquí como el capitán ¿no? en el barco que se hunde pues venga va estar aquí y bueno no quiero decir que sal de la última porque yo no soy capitán de nada solo de mí misma que ya me cuesta autogovernarme pero bueno sí que estar un poquito más con vosotros y a vuestro lado ¿no? y sentir sentir todas las experiencias ¿no? de estar de un lado de otro bueno yo creo que esto resume un poco las experiencias ¿no? que el ADN quiere recabar experiencias experiencias de 3D, 4D, 5D cuantas más mejor y no rechazar ninguna ¿no? ninguna experiencia ni ninguna dimensión ¿no? sentía que haberme quedado ahí ¿no? en la Quinta D pues bueno construir el nuevo mundo está bien yo ya lo aporté pero bueno supongo que había que limpiar estas creencias estas limitaciones o estos miedos o incluso bueno aún sentía una misión si es la palabra correcta misión pues volver ¿no? estar aquí ¿no? entonces claro no solo la 3D es un o la Quinta D es un estado de conciencia es un nivel de conciencia sino que yo lo lo extrapolo también a un lugar físico también ¿no? al nuevo mundo a la nueva humanidad y la 3D como la Matrix ¿vale? entonces bueno sabiendo esto que ya se va a caer pues bueno pues enfocarnos en lo que queremos construir ¿no? estar ahí ya ya no toca ¿no? ya no la vamos a cambiar no la vamos a salvar al revés la 3D está agonizando y está escrito y está bueno no sé cómo decirlo ¿no? visualizado y canalizado que se está cayendo y que se tiene que caer ¿no? que al final ya esto ya es el pasado ¿no? ya ya nos tenemos que enfocar mucho en 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 todo lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías con las nuevas maneras de de vivir del campo vivir de la huerta hay muchas maneras de construir hay muchos inventos acuarianos locos hay nuevas maneras de producción de setas que están haciendo de de micelios en casa ¿no? de todo tipo de de construcciones de de ser autosostenible ¿no? hay 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 bueno es un mundo es un mundo infinito el que nos viene de 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 la era de acuario para el nuevo mundo de la nueva humanidad ¿no? entonces bueno está muy bien eh yo sé que he dejado he dejado de eh de hacer también mis cosas he continuado con con la evolución de mis pacientes pero he dejado de 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 y bueno si está mucho se aprende desde el intelecto ¿no? de que ahora no puedes aprender todas las leyes de cinco años o diez años y la como no la black law la ley natural la ley positiva la ley marítima la ley canónica no te da la vida no te dan tiempo ¿no? Pero bueno, va bien para confirmarte unas cosas, para aprender otras y también para resonarse en el corazón que todos tenemos. No se aprende nada nuevo, vamos activando memorias y vamos haciendo más consciente que esto lo tenemos en la memoria. Y a lo mejor en tu día a día no te das cuenta hasta que no caes con el no sé si soy, la OPPT o la ley natural y te va activando. Y bueno, también es una manera activista, es una manera responsable de hacer activismo, de acciones, de llevar a cabo ciertas acciones también. Pero repito, también hay muchas personas, almas, que dicen que no necesitan hacer este tipo de acciones, que hacen las acciones de otra manera para la libertad. Para decir que ellos son libres y hacen acciones libres y no pasan por el tema de la OPPT. No pasan. A ver, yo también en su momento fui como radical fundamentalista, OPPT es lo único que hay mejor. Bueno, sí, está por arriba de todo, pero bueno, por arriba también hay ley natural y hay todo. Y muchas maneras también alternativas. Al final, claro, es una construcción humana, o sea, es una construcción divina, pero he hecho aquí en la Tierra para tocar documentos, papeles. Siempre los humanos están haciendo herramientas, papeles, documentos, tarjetas de algo que es divino, de algo que no necesitaríamos hacer. Y que a lo mejor para vivir de una manera libre no tienes que hacer nada, ni nada simbólico, ni nada ejecutivo. Simplemente ser, simplemente ser y vivir. A lo mejor alguien que ya vive en el campo o construyendo el nuevo mundo no le hables de OPPT porque dice yo ya lo soy, yo ya soy libre, yo ya soy soberano de mí mismo. Entonces, bueno, pues todo es sumamente respetable, sumamente respetable y ahí están las acciones. Entonces, estamos en un momento de transición y no hay que ir así, siempre la mascarilla o nunca, nunca. Pues es utilizar, yo creo ahora mismo, es la inteligencia emocional para ahorrar energía, para ahorrar energía y no tener que hacer un derroche de tu propia energía, tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo y energía libre y con quién? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es retirar de inteligencia emocional más que ponerle mente y saber, pues lo que digo antes, no ves ya el enlace con el Kamasutra. A ver qué postura hay que hacer ahora, qué toca el protocolo. Se acaban los títulos, se acaban los protocolos, se acabaron los libros estos de hay que ir así, así, así. Los horarios, yo ya no me sé manejar con horarios. Quedas y estás en el mundo circular, ahora no te dejan, ahora pasan mil cosas, te cambian los planes, los cambias tú. Entonces, claro, por más que tú quieras una cosa o lo desees, el universo te da lo que necesitas. Es decir, te has empeñado con esto, que tú piensas que es lo que te va a hacer un bien o que te gusta hacer o quieres hacer y luego por otro lugar, no. Y luego lo ves y te das cuenta, hostia, pues menos mal que no fui por ahí porque estos cambios me trajeron muchas más cosas beneficiosas para el camino de la evolución. Os mando un fuerte abrazo y bueno, espero que os haya servido. Hasta la próxima.